A continuación les presento al doctor Sergio Detmer, Risk Management Consultant de la firma FC Stone LLC, quien nos hablará sobre las perspectivas del mercado internacional de commodities agrícolas. El doctor Detmer en su conferencia mostrará y analizará las variables que están afectando los precios del maíz y del trigo en el entorno internacional. Doctor Detmer, bienvenido. Gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia y la atenta invitación de la ANDI para estar hoy con ustedes. Mi nombre, como me acaban de presentar, es Sergio Detmer. Soy analista en administración de riesgos y trabajo para FC Stone. FC Stone es una compañía que es líder mundial en lo que es administración de riesgo para todos los commodities que puedan ser cotizados en bolsa o pueden no ser cotizados en bolsa. Y vamos desde commodities agrícolas como lo que es el trigo, el maíz, frijol de soya, harina de soya, cacao, azúcar, ganado, metales, energía, petróleo, gas natural, gasolina, diésel, tipos de cambio que ahora nos están afectando muchísimo, peso colombiano, peso mexicano, euro. Estamos prácticamente en todos los mercados que son susceptibles de poder hacer hedging, como lo han mencionado aquí, o cobertura de riesgo, tratando precisamente, ya no digamos de minimizar, sino de administrar y tratar de evitar la volatilidad tan grande que tenemos en todos los mercados. FC Stone como jugador global tiene presencia prácticamente en cualquier mercado, en cualquier parte del mundo. Tenemos oficinas, por supuesto, en Estados Unidos que se encargan de la recolección de datos de los mercados agrícolas y financieros. Tenemos oficinas en Canadá, tenemos oficinas en Brasil, en Irlanda. La oficina en Irlanda está muy enfocada a lo que es el mercado europeo y todo lo que es el protocolo de Kioto con los créditos de carbón. Y, por supuesto, en el gigante que es China. Y de esa forma entregamos a nuestros clientes análisis de mercado, como el que hoy vamos a ver específicamente en dos commodities agrícolas, que les permiten tomar decisiones, pero sobre todo recomendaciones que les permiten administrar el riesgo. Porque aunque parte del trabajo de nosotros es estar 10 horas analizando los mercados y que es lo que está pasando a nivel global, de algo ustedes pueden estar seguros. Es que no tengo la bola de cristal, ni les puedo decir con certeza absoluta qué va a ser el precio del maíz, del frijol de soya, del petróleo, de la gasolina, o qué va a pasar con los mercados financieros mañana, pasado y mucho menos de aquí a seis meses. Pero cuando uno asume y cuando uno acepta que no podemos controlar esas variables, uno empieza a desarrollar las estrategias que son adecuadas para tratar de tomar decisiones que nos cubran el riesgo que tenemos, siempre dejando la oportunidad de un escenario, en el peor de los casos, que no nos pueda dejar tan mal. Es decir, tratamos de ver cualquier condición o cualquier escenario posible de tal forma de poder administrar y disminuir su riesgo. El día de hoy les traigo un análisis de dos commodities agrícolas, básicamente lo que es maíz y trigo. Es un análisis que yo tuve que mandar prácticamente esta semana a la gente de la ANDI porque les traigo las cifras más frescas que deliberó el Departamento de Agricultura el día viernes, que es el reporte que mensualmente saca, con lo que son sus estimados de oferta y demanda mundial. Y bueno, hablaremos un poco más a detalle de lo que es todo esto. Específicamente en maíz, no tenemos realmente problemas en el área de lo que es producción de granos. Estados Unidos, que es el principal productor de maíz, y los demás países que generan una condición de producción a nivel global, han estado realmente en una condición muy positiva de desarrollo y de producción. El año pasado, a nivel mundial, se produjeron 790 millones de toneladas métricas y se consumieron cerca de 775 millones. Fue un buen año, acabamos con inventarios finales de 123 millones de toneladas métricas. Si la producción es muy buena, y la de este año es muy similar a la del año pasado, casi 783 millones de toneladas métricas, entonces, ¿por qué hemos tenido, no hoy, el maíz ha venido bajando internacionalmente hablando, pero sí en el último año, problemas de maíces que están extremadamente caros? Básicamente lo que tenemos es ahora un consumo mucho mayor al del año pasado, 796 millones de toneladas métricas, y la producción no alcanza a cubrir este consumo. Y lo que está pasando básicamente es que de las 123 millones de toneladas métricas que teníamos como inventarios finales el año pasado, estamos tomando una cantidad importante para poder cubrir este déficit y nos quedamos con 109 millones de toneladas métricas. Son muchos millones, ¿no? Quizá perdemos la perspectiva de qué tan importante es esto, qué tan malo es esto. Si nosotros empezamos a hacer un análisis en comparación de lo que es un índice de inventarios sobre consumos, con esto me refiero a que este inventario final, ¿cuánto nos cubre este consumo? nos vamos a una cifra cercana al 14%. ¿Qué significa este 14%? Si no hubiera más maíz en el mundo producido hoy día, los inventarios con los que nos vamos a quedar nos sirven solamente para cubrir el 14% de este consumo. En un año de 52 semanas, el 10% son 5.2, el 14% estaríamos hablando algo así como de 7 a 8 semanas. Tenemos asegurado un mes y medio de consumo de maíz si tuviéramos problemas de producción. Y eso es lo que el mercado le da ansiedad y le da temor sobre qué pasaría con los precios en el mediano y largo plazo. Y aquí vemos esta gráfica que es muy elocuente. En verde ustedes están viendo la línea que representa la producción de maíz a nivel internacional, a nivel mundial, y en negro lo que es el consumo. Hemos tenido periodos muy malos en donde la producción ha estado por debajo de lo que es el consumo. Años muy buenos como el 2004, que fue un año récord. Y este año tenemos un déficit que estamos cumpliendo o que estamos nivelando con el exceso que tuvimos el año pasado. No parece tan malo, pero recuerden que estamos hoy día en el entorno internacional. Y eso no significa precisamente que el entorno internacional esté impactando de forma directa como lo está haciendo los Estados Unidos. Los inventarios excedentes a nivel internacional, aunque no son realmente muy bajos como en el 83, realmente si los comparamos en los últimos 10 años, estamos hablando probablemente del tercer año más bajo de inventarios finales. Y hoy día tenemos una variable nueva que no teníamos en ese entonces, que es el etanol. Entonces hoy día estamos ocupando una cantidad importante de maíz en los Estados Unidos para producir etanol, y por eso tenemos un descalabro tan importante en lo que son los inventarios finales. Y bueno, aquí pueden ver cómo en inventarios finales comparativamente no estamos tan mal. Pero hablando de cuál es la proporción de esos inventarios contra el consumo, estamos en el año más bajo histórico, en el año más bajo de toda la historia del mundo. Y eso hace que al mercado le dé la ansiedad y empecemos con los fondos a comprar maíz tratando de generar utilidades. Estados Unidos es el principal jugador en el mercado del maíz a nivel internacional. Estados Unidos produce cerca del 40% del maíz, y se pueden dar cuenta, perdón, que este año, Estados Unidos espera que esté produciendo cerca de 306, 307 millones de toneladas métricas, contra prácticamente 806 que se producen a nivel mundial. Tampoco es un año malo para Estados Unidos, ven que el año pasado produjimos 332 millones de toneladas métricas, y el antepasado 267 millones. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué realmente los precios siguen en un índice caro? De igual forma que pasa a nivel internacional, Estados Unidos está este año estimando consumirse 321 millones de toneladas métricas contra 306 producidas. Pasamos entonces de un inventario final el año pasado de 40 millones de toneladas métricas a 25. Joco más de la mitad. Si la situación es crítica a nivel mundial, la situación es mucho más crítica a nivel de Estados Unidos. Y si Estados Unidos produce el 40% del maíz a nivel global, le da al mundo el 60% del comercio internacional del maíz. Todos los países que hoy día están comprando maíz, y ahí está Japón, está México, está Colombia, tienen que voltear a ver a Estados Unidos como proveedor de ese maíz en un 60% cuando menos. Mucho del maíz que está destinado a otros países proviene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos tenemos un problema precisamente con los inventarios finales. ¿Dónde está el impacto del consumo? En el uso industrial. El uso industrial pasa de 88.65 millones de toneladas métricas hace dos años, a 138 millones de toneladas métricas estimados para este año. Ese uso industrial, tradúzcanlo en maíz utilizado para etanol. No tenemos realmente un año malo agrícola. Tenemos un año muy bueno. La superficie de siembra, aunque está bajando un 8% con respecto al ciclo pasado, nos mantiene como probablemente la segunda área más grande en la historia disponible para maíz. Pero este año, la siembra que inició en marzo, marzo y abril, acuérdense que se retrasó probablemente de tres a cuatro semanas. Empezamos con una siembra muy lenta por todos los problemas climáticos que había pasado. Y eso implica que vamos a tener una probabilidad muy alta de que en octubre, cuando normalmente se debe empezar a cosechar el maíz, también nos retrasemos. Y en octubre en los Estados Unidos empezamos a sentir los primeros fríos y las primeras heladas. Y una helada temprana va a afectar el desarrollo del maíz. Y el desarrollo del maíz se va a ver reflejado en menores rendimientos. Menores rendimientos, menores inventarios finales. Menores inventarios finales, precios más altos. Teóricamente hablando. Ok. Esto, bueno, y tengo ahora, permítanme pasar a lo que son los números que los Estados Unidos manejan, que son bushels y acres y rendimientos en bushels por acre. Voy a tratar de ir haciendo los cálculos para hablar en toneladas y millones de toneladas métricas. Hoy día, el Departamento de Agricultura, al viernes pasado, está estimando que para este año vamos a tener un rendimiento de 152.3 bushels por acre. Esto significa más o menos 9.55 toneladas por hectárea. Es una reducción contra el estimado del mes pasado. El mes pasado, el Departamento de Agricultura había estimado que el rendimiento iba a ser de 9.77 toneladas por hectárea. Esto significa que la producción está reduciéndose y el inventario final, estos 1.018 millones de bushels, que significan los 25 millones de toneladas métricas que vimos en la tabla anterior, se redujeron. ¿Qué pasa si tenemos una helada temprana? ¿Qué pasa si el calor que ha hecho en las últimas semanas en los Estados Unidos está afectando el desarrollo del grano y vamos de 152 bushels por acre a 151? Bueno, estaríamos reduciendo los inventarios finales y eso significaría que los precios deberían volver a niveles de alrededor de 6 dólares por bushel o de 240 a 250 dólares por tonelada métrica puesto en Estados Unidos, por supuesto. Y nosotros también hacemos un estimado de qué pasaría para el 2009-2010 si en Estados Unidos podemos agregar 5 millones de acres más para siembra de maíz. Terminando con un inventario de 919 millones de bushels con un rendimiento récord que no hemos tenido desde el 2004 terminaríamos ligeramente por debajo de donde estamos hoy día es decir, prácticamente los mismos 25, 24 millones de toneladas métricas de inventarios finales. ¿Qué significa? Que no hay mucho rango, mucho espacio para que los precios puedan bajar de forma indiscriminada o volvamos a ver precios de maíz en la bolsa de Chicago relacionados con futuros de 4 o 4 dólares 50. Hablando en un análisis fundamental. El análisis fundamental nos habla de cuatro variables que es oferta, demanda, lo que estamos viendo aquí, política y clima. No hablemos todavía de factores externos como son los factores macroeconómicos o de mercados financieros y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Los rendimientos han sido récord desde el 2004. Tenemos rendimientos que cada vez van más arriba y más arriba y más arriba. Recuerden que en Estados Unidos la siembra del maíz y el desarrollo del cultivo se da simplemente por lluvias y por sol. Hay muy pocos cultivos que están dados por riego. Entonces, cualquier año que tengamos un mal año como en el 2002 o en el 93, 94, los rendimientos deberían caer bruscamente y eso debería afectar completamente lo que es la producción. A pesar de que el Departamento de Agricultura está haciendo una reducción en los rendimientos, la producción calculada es la segunda más grande de los Estados Unidos. Después del año pasado nunca habíamos tenido una producción tan grande para lo que es maíz, pero este es el uso de maíz paletano. Déjenme regresarme. Esta es la producción de maíz en Estados Unidos. Vean cómo baja, sube, baja, sube y aunque el nivel es cada vez una producción mayor, no creo realmente que se pueda comparar con el crecimiento explosivo que ha tenido el uso de maíz paletano. Del año pasado a este año, incrementamos un 37%. De este año al siguiente, nosotros esperamos que el crecimiento sea otra vez de un 30%. ¿Qué significa eso? Que este número de casi 100 millones de toneladas métricas que estamos utilizando, más de 100 millones de toneladas métricas para uso industrial, nos estamos consumiendo prácticamente la tercera parte de la producción total de maíz en los Estados Unidos, que es el principal exportador y proveedor de maíz en el mundo. ¿Por qué tenemos maíces caros? Porque de la producción total, que antes no pintaba el etanol, hoy lo estamos dedicando a las plantas de etanol, para cumplir un mandato federal en los Estados Unidos, que es el programa 2010. Este programa 2010 lo que plantea es que en los siguientes 10 años, partiendo desde el 2007, el consumo total de gasolina en los Estados Unidos debe estar mezclado al 20% con etanol. ¿En qué porcentaje vamos? En un promedio de entre el 3 al 5% nacional. Hoy día solamente hay tres estados que tienen regulación obligatoria para hacer esa mezcla, y no es ni California, ni Texas, que son los estados que más consumen gasolina. Entonces, también pensar que las plantas de etanol en algún momento van a cerrar, o el proyecto se va a echar para atrás, no es algo que esté dentro de los objetivos de los Estados Unidos. En este momento hay 171 plantas operando en los Estados Unidos que producen etanol a partir del maíz, y se cuenta con una capacidad de 10 mil millones de galones. Es muy probable que para finales de este año estemos con una capacidad de una producción de 13 mil millones de galones de etanol. Ahí está el listado de todas las plantas. Todas las plantas prácticamente están en lo que se llama el cinturón del maíz, que es la zona productora de maíz en los Estados Unidos, y eso ¿qué significa? Que compran maíz más barato. Lo que ustedes compran en bases más Chicago, allá lo compran en Chicago, menos bases. Restan a lo que están viendo en el mercado internacional. Esta tabla también la actualizamos nosotros prácticamente cada 15 días, y es cómo está la rentabilidad de las plantas de etanol en los Estados Unidos. Con un maíz en 5.80, que ya no está en 5.80, el mercado nos hace cambiar esta tabla prácticamente cada dos días, estamos realmente en 5.40, y con un etanol en 2.20, calculando los rendimientos que tienen de maíz por bushel, costos operativos, costos de energía, ingresos por grano seco de destilería, deberíamos estar hablando de que las plantas están casi saliendo sin pérdida ni ganancia. Lo que ya se dice break-even. Esto es un promedio. Por supuesto que hay plantas que están hoy día reportando pérdidas, pero también hay muchas plantas que están reportando utilidades. No significa que las plantas que estén reportando pérdidas van a cerrar. Significa que van a dejar de comprar maíz y van a dejar de producir etanol por algún tiempo, hasta que la situación económica vuelva a mantenerse estable y vuelvan otra vez a poder tener resultados positivos. Recuerden que las plantas de etanol son consumidores de maíz, entonces una baja en el precio del maíz es realmente bueno y positivo para estas plantas. Este es el mandato federal. Para 2008 deberíamos estar produciendo 9 mil millones de galones de etanol, pero para el 2022 deberíamos estar produciendo 36 mil millones de galones de etanol. ¿De dónde vamos a sacar el maíz para llegar a 36 mil millones? Porque más acres en Estados Unidos ya no tenemos. Y Brasil, Argentina, tampoco pueden crecer al paso que se necesite en cuestión de producción de maíz. Entonces, los Estados Unidos son tan ciegos para no ver esto, no, ellos están pensando que en algún momento vamos a llegar a una nivelación entre lo que es maíz hecho de etanol, que son las líneas en rojo, y la segunda generación de etanol, que es etanol hecho a partir de celulosa o de pastos. Entonces ya tenemos una solución, es decir, en algún momento esto se va a nivelar, ¿no? Sí. Calculamos que en el 2015 o 2016. Bueno, estamos entonces en 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 años. Para que sigamos creciendo en consumo de maíz para etanol y nos libelemos. ¿Precios de cuánto les gusta que tengamos que ver entre hoy y el 2015? Esa es una buena pregunta. Gracias. 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 Para poder determinar cuál es la dirección de precios. ¿Qué condiciones podrían ser bajistas para el maíz? Bueno, un dólar caro. Un dólar caro implica que al tipo de cambio que lo estamos haciendo en Colombia, en México, en cualquier país, deberíamos nosotros empezar, deberíamos nosotros empezar a reducir las importaciones, porque ahora podemos comprar menos dólares con el tipo de cambio actual. Petróleo barato se está dando y eso significa que la liquidación en mercados energéticos está llevando también a que el maíz, el trigo, tenga precios cada vez más bajos. Buen clima y que no haya una helada, eso está todavía por verse. 3. Rendimientos mayores a los 9.55 toneladas por hectárea veo muy difícil que realmente vayamos a llegar a niveles similares o a más altos de esos rendimientos. Una liquidación de posiciones, ya sea por toma de utilidades o por pánico por parte de los fondos especuladores. No sé si esto les resulta familiar en la última semana. La liquidación ha sido total. En cualquier mercado que ustedes me digan, casi todos los fondos especuladores han salido. Eso se está dando. ¿Cambio en la política de biocombustibles de los Estados Unidos? No creo. Los Estados Unidos han generado una industria a la que por una fracción del dinero que le daban a los agricultores ahora tienen precios altos de maíz y de frijol de soya, tienen los agricultores contentos, y tienen además una cantidad de trabajos que antes no existían. Entonces ya hay un interés creado social, político y económico que va a ser muy difícil que los Estados Unidos echen para atrás este proyecto. Lo más que pueden hacer desde mi punto de vista es que lo puedan ir diluyendo. En lugar de un programa 20-10, que se llame un programa 20-20, que sea en lugar de 10 años, que sea un programa 20 años. Y bueno, un desaceleramiento en las economías en vías de desarrollo también podría ser una situación bajista, que vamos a ir comentando más adelante. Por el contrario, también tenemos variables que podrían ser alcistas. Hay algo que está pasando con los fondos. Ustedes están viendo en los mercados que las bolsas de valores a la baja, quiere decir que están sacando dinero de ahí. Los agrícolas a la baja, están sacando dinero de ahí. Los mercados de commodities energéticos a la baja, están sacando dinero de los energéticos. Metales a la baja, de los metales también. ¿A dónde se está yendo el dinero? Porque si pensáramos que de los Estados Unidos están llevando los dólares para invertirlo en otros países, deberíamos tener el efecto que tuvimos hace un mes. Monedas muy fuertes en países como Colombia, como México, como Perú, y un dólar muy débil. No está pasando. Los fondos especuladores están volviendo cash, están volviendo efectivo. El dinero lo están dejando debajo del colchón, por llamarlo de alguna forma. No lo pueden dejar sin invertir mucho tiempo. En algún momento deberán entrar a cualquier mercado otra vez a invertir ese dinero. Y eso podría hacer que el mercado volviera a ser alcista. Problemas climatológicos, estamos esperando si la helada se va a dar o no se va a dar. Que mantengan el incremento en la demanda de etanol, eso es casi un hecho. Que el petróleo vuelva a retomar niveles de 100 dólares el barril y que tengamos un invierno más frío de lo esperado. Mi punto de vista es que el maíz tiene más perspectivas de ser alcista que bajista. Hablando a nivel fundamental. Ahorita hablamos a nivel especulativo y a nivel mercados financieros. Pero a nivel fundamental, yo no vería por qué el maíz debería romper la barrera de los 5 dólares en lo que es Chicago. Y hay algo importante que vamos a ver aquí, que es en trigo, el diferencial trigo-maíz se mantiene alrededor de los 150 centavos por bushel, que eso es más o menos como 40 dólares por tonelada métrica, 60 dólares por tonelada métrica. Pero eso es más importante para darle una explicación al comportamiento de los trigos, no al comportamiento del maíz. Esta es una gráfica que nosotros también actualizamos y que reciben, bueno, nos sirve mucho para hacer análisis. En azul están ustedes viendo lo que es el precio promedio de los futuros de maíz en los últimos 3 años, en negro el precio promedio del maíz de los últimos 5 años, y en verde lo que es el comportamiento actual de los precios del maíz. Por supuesto que si estamos hablando de promedios, y les hablo de precios en Chicago, deberíamos estar hablando de precios de hace 2 o 3 años. Y por eso ven aquí un 2.25, 2.75, 3.25. Pero los precios reales están relacionados con estos precios. 5.50, 5 dólares, 6 dólares. ¿Qué significa esta gráfica? Recuerden que el maíz es algo que se siembra, se cosecha, se vende, y volvemos a empezar el ciclo. Entonces, el periodo de cosecha normalmente se da en septiembre y octubre, y es cuando históricamente deberíamos ver los precios más bajos del año. Porque es cuando la oferta es muy grande, y no alcanza la demanda a consumir todo ese maíz. Normalmente tenemos una corrección de precios en marzo. ¿Por qué en marzo? Porque se dan las primeras ofertas de siembra. Tenemos los primeros estimados de siembra de maíz. Y finalmente tenemos el fatídico mercado climático, que es cuando se está desarrollando el maíz, y la corrección drástica que se hace previo a la cosecha. A pesar de que los mercados financieros hoy están alterando el curso de los fundamentales, pues vean la gráfica. Si no hablamos de mercados financieros, el maíz debería tener una tendencia alcista, por lo menos de aquí a febrero o marzo. Por lo que hemos visto, y porque históricamente y estacionalmente, así lo presentan las estadísticas. Déjenme hablar un poquito más de trigo. A diferencia del maíz, que creo que es alcista, el trigo este año hizo una corrección lo bastante fuerte, como para pensar que sea bajista. La situación mundial del trigo era muy alarmante, por los inventarios excedentes. Vean cómo tuvimos inventarios de 116 millones de toneladas métricas, contra 150, 147 y 126. Prácticamente porque la demanda fue tan fuerte a nivel mundial, que a pesar de tener una producción realmente buena, en los Estados Unidos, que es un proveedor muy importante, tuvimos un año muy malo en producción. Y este año, tuvimos un excelente año, vean 670 millones de toneladas métricas producidos, y empezamos a rehacer inventarios, que son mayores a los de hace dos años. El famoso índice de inventario sobre consumo, que a nivel mundial en maíz era del 14%, en trigo es de un muy adecuado 21%, no tenemos realmente ningún problema. Y aquí pueden ver en rojo lo que es la producción mundial de trigo, en azul lo que es el uso, y en verde lo que son los inventarios finales. La producción de un brinco este año, finalmente estamos por arriba de lo que es el uso, y eso nos permite estar haciendo inventarios finales poco más que adecuados. Y entonces el trigo debería haberse ido más fuerte a la baja de lo que estamos viendo. El problema de un trigo barato, es que llega un momento que es tan barato, relativamente hablando, que se vuelve atractivo para los forrajeros. Y entonces con proteínas del 10, 12, 13% y con...